La Casa del Jamón de Marbella y Ronda, una leyenda gastronómica, tienda especializada en productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicateses. Además, esta feria no dejes de probar el jamón de cordero, curado en secador natural de la sierra, que sorprenderá lo más gourmet. Estamos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488, Marbella. La familia Corbacho les desea una feliz feria.